Que ya no me quiere, que antes de que me lo diga Si no, si no, si no, si no, a lo mejor me voy Que dejes de tranquila, que yo ya me voy A lo mejor que ya no me quiere, ay Y que disfrute los placeres, que le brinda los quereres Que dejes de tranquila, que dejes de tranquila, que dejes de tranquila Yo me voy, que ya me voy, que antes de que me lo diga Que no, si no, si no, a lo mejor me voy Que dejes de tranquila, que yo ya me voy A lo mejor que ya no me quiere Y que disfrute los placeres, que le brinda los quereres Ay, de tu más reciente amor Ay, de tu más reciente amor De tu más reciente amor Te llaman, que yo me voy Te llaman